3 Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela Quiero recordarles, sintonizar por supuesto ahorita estamos en la señal de TNORadio.com pero también les recuerdo que a través de nuestra página web GerenciaParaTodos.com pueden ver este programa, la colección de programas a nuestros programas de radio y también compartir a través de nuestro blog de intercambio gerencial toda la información contenida en GerenciaParaTodos.com además ahí tienen la guía laboral la guía laboral hay interesantísimas informaciones entre otras, voy a colocar algunos ejemplos cómo elaborar un curso de renta, cómo hacer un programa de negocios cómo manejar tus finanzas personales y mucho más a través de GerenciaParaTodos.com hoy estamos conversando sobre emprendimiento y recordando algunas emisiones anteriores en las que mencionábamos el primer paso que es el ser mental adecuado para emprender con la fortaleza suficiente para soportar inclusive los peores momentos de un emprendimiento por ejemplo si al emprender tu círculo más cercano tu círculo familiar tus amigos tus colegas te dicen mira esa idea de emprendimiento es muy vamos a hablar en términos muy ya esa idea es muy loca bueno eso mismo le dijeron por ejemplo al señor Zuckerberg cuando y dio Facebook de modo que mientras más loca la idea cuidado puede ser que tenga un altísimo grado de éxito eso sí tienes que cumplir con el resto de las funciones que debe realizar un emprendedor primero el ser mental adecuado ese ser mental y psicológico para soportar y sostener tu idea y luego por supuesto que la idea tenga un mercado que tú hayas hecho en tu vida de mercado que hayas hecho un plan de negocios y todavía tendrías que soportar la búsqueda de inversionistas para tu idea y hacer la presentación adecuada de esta idea para que esos inversores te acompañen en la idea y crear tu tanque de pensamiento es decir tu equipo todas las personas que te van a acompañar desde el punto de vista financiero recursos humanos la parte legal que es muy importante que involucra el tema de la fundación de la empresa los aspectos fiscales y toda la permisología que requiere un emprendimiento por eso es importante crear el tanque de pensamiento eso lo llamamos Think Tank les recomendamos seguir también nuestra página aliada a xnthinktank.com donde tienen importantísimas materias y temas referidos a esto bueno el otro el otro aspecto que tiene que ver con el emprendimiento es el aspecto ambiental y hemos recibido muchísimas sugerencias y críticas también a través de arroba gerencia dos en cuanto que quizás no sea este el mejor momento para emprender quiero aclarar nuevamente eso puede ser así para aquellas personas que no tengan el sed mental adecuado siempre es el momento para emprender siempre en los mejores momentos en los momentos regulares y en los momentos más críticos de acuerdo a como lo vea cada emprendedor en este momento en nuestro país y en el mundo con todas las circunstancias difíciles que tiene cada país hay emprendedores que tienen éxito hay emprendedores que tienen fracasos y los que tienen éxito son precisamente aquellos que persisten por eso es muy importante mantener ese sed mental adecuado además de todas las herramientas que están alrededor de un emprendimiento que ya hemos mencionado continúen con nosotros aquí en Gerencia para Todos el primer programa de gerencia en Venezuela a través de teniorradio.com ya regresamos